Rápidamente vamos a ver un repaso de la intolerancia a la lactosa. Entonces, estos pacientes van a tener una deficiencia de la enzima lactasa. Y la lactasa es la enzima que destruye a la lactosa en glucosa y galactosa. Y necesitamos esta enzima para absorber la glucosa y la galactosa porque la lactosa no la podemos absorber porque es un disacárido. Población afectada son pacientes de descendencia afroamericana o de Asia o americanos. Esta es la población más comúnmente afectada. Etiología, esto puede ser heredado, o sea, puede ser un defecto genético en el que finalmente el paciente va perdiendo la capacidad de producir la enzima. O la otra variante es que sea porque tengamos daño a la mucosa del tracto gastrointestinal, que generalmente se va a dar después de que tenemos una infección viral del tracto gastrointestinal. Ahora, los pacientes que tienen la forma heredada, si les hacemos una biopsia, no vamos a encontrar atrofia ni ningún cambio en el tracto gastrointestinal. Pero si les hacemos una biopsia a los pacientes que tuvieron daño o que ya tienen deficiencia de la lactasa porque tuvieron daño al tracto gastrointestinal después de una infección viral, si hacemos una biopsia, en estos pacientes no vamos a encontrar atrofia de las velociades. Las velociades. Tiroclínico, esto es, el paciente se va a presentar con distensión abdominal. Distensión abdominal, va a tener flatulencia, diarrea. Y esto se va a presentar después de que el paciente consume un alimento que contiene lactosa. O sea, los lácteos como es principalmente la leche. Y se resuelven los síntomas de 24 a 36 horas. Más o menos. Ahora, diagnóstico. Vamos a tener un aumento de la osmolaridad de la materia fecal. Y esto va a ser el anion gap o el gap osmótico. El gap osmótico es, medimos la cantidad de osmoles que tenemos en la materia fecal. La medimos. Y esto lo vamos a quitar la osmolaridad de la materia fecal estimada, que la estimamos con sodio y potasio. Y si esto es mayor a 50 mil osmoles, es que tenemos un aumento del gap osmótico. Y esto es porque entonces estamos teniendo un osmol que no estamos midiendo o que no estamos estimando en esta parte. Y estos dos moles son la lactosa. La lactosa. Que estamos teniendo lactosa en la luz del tracto gastrointestinal porque no la estamos absorbiendo. Entonces, aumento de la osmolaridad en la materia fecal. Aumento del gap osmótico. Vamos a tener una disminución del pH en la materia fecal. Y también hacemos la prueba de hidrógeno en el aliento. Que esto es, la cantidad de hidrógeno en el aliento va a aumentar a más de 20 unidades ppm. Después de que al paciente le damos algo que contiene lactosa. Entonces, independientemente de cuánto hidrógeno tiene en el aliento de forma basal, si luego le damos algo que contiene lactosa, aumenta la cantidad de hidrógeno en el aliento más de 20 ppm. Y eso es diagnóstico. Ahora vamos con tratamiento. El tratamiento es nada más evitar. Evitar que el paciente consuma cosas que contienen lactosa. Salvo el yogurt. El yogurt si lo pueden consumir. Y la otra es dar formas recombinantes de la enzima que les falta. Que eso es de forma oral. Se pueden tomar la enzima lactasa. Que es una forma recombinante. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros. Gracias. 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 Gracias.